El sonido de máquina de escribir no es la de Daniela Arberas, porque él ya escribió ordenador, lógicamente. Pero en el fondo, el mismo ánimo de contar las cosas, de apasionarse con ellas, de transmitir conocimiento, me imagino que eso es lo que ha movido a mi buen amigo Daniela Arberas, compañero en la Facultad de Ciencias de la Información de Periodismo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Con él tuve la ocasión de compartir muchos ratos de charla en nuestros tiempos estudiantiles, y han pasado los años y me lo he vuelto a encontrar, afortunadamente, porque es no solo un gran periodista y un gran escritor, sino sobre todo una gran persona. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Un placer estar aquí contigo, verte triunfar en las ondas, y años después aquí estamos otra vez, como siempre. Bueno, este segundo libro tuyo, Dani, Conquistadores Olvidados, personajes y hechos de la epopeya de las Indias, yo creo que responde a una pasión que tú has encontrado, que es la historia, ¿no? Y en concreto, la historia en América. Efectivamente, efectivamente. Además, es una pasión tardía, digamos, que yo descubro hace unos años, también circunstancias personales, yo he viajado mucho por América, tengo vínculos familiares en América, sobre todo en Chile, y hace unos años, pues, efectivamente, empecé a leer cada vez más, a indagar sobre aquel encuentro-desencuentro entre dos mundos que se produjo a partir de 1492, y sobre todo por todo el ruido que hay siempre al respecto, fundamentalmente negativo, cargado de mucha leyenda negra, y bueno, yo quería indagar un poquito por mi cuenta, estudiar, hice un máster también en Historia de América, y contar historias soportadas mínimamente con rigor y con documentación, que tenemos mucha, y, bueno, contarlas de una manera amena, ágil, y yo creo que interesante, que es lo que he tratado de hacer. La primera vez que yo leí Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maestu, que hace ya bastantes años, de la primera vez que lo leí, reconozco que la lectura de ese libro me abrió bastante los ojos de eso que tú dices, ¿no? De esa burda manipulación que siempre rodea la famosa leyenda negra, que normalmente está basada, pues, en infundios, en manipulaciones o en groseras, en un grosero desconocimiento de la verdadera historia. Y yo creo que es muy importante, Daniel, y estamos entre periodistas y entre gente de los medios de comunicación, que adoptemos el compromiso, yo voy a hacer una pequeña cuñita aquí, yo también tengo dos libros y el segundo se llama Defensa de la Verdad. Y yo creo que en los medios, Daniel, es fundamental, los medios y en la sociedad, que defendamos la verdad, que contemos exactamente lo que ha pasado en la historia de España y del mundo sin ningún tipo de contaminación ideológica, ni siquiera la línea que pueda ir con la línea de uno, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es lo que yo humildemente también trato de hacer, Rafa, efectivamente, en este libro, porque a menudo la historia se manipula, se tergiversa, y cada vez más está plagada de ideología que te contamina previamente para afrontar esos hechos que acaecieron hace 500 años, 400 o 300, o hace dos años, ¿no? O sea, hay que alejarse un poquito y ser mínimamente riguroso, pero no solo con los demás, sino contigo mismo, ¿no? Porque tú no puedes ir prejuzgando hechos de los que desconoces mucho, de los que tienes que investigar, informarte mínimamente, y después trasladarlos al lector o al oyente con un mínimo de rigor. Y no, pues eso, lanzar opiniones al viento, buscando titulares plausibles, sin ningún tipo de soporte detrás, ¿no? Que es lo que ocurre frecuentemente, no ya digo en nuestra clase política semi-analfabeta, en su mayor parte, sino en cualquier, digamos, opinionista o gente que se atribuye conocimientos que realmente desconoce. Y sobre todo en temas tan complejos como la historia, como la historia de América, como el descubrimiento y la conquista de América, que ha sido tan sobeteado, manipulado y demás, ¿no? ¿Cuáles son...? Vamos a contarle un poquito a nuestra audiencia, porque obviamente lo que queremos es dar a conocer el libro, que la gente se interese por la lectura del libro. Conquistadores Olvidados, editado por SND Editores. ¿Qué es lo que se va a encontrar cualquier lector? Porque supongo que esto es para el gran público, ¿no? Efectivamente. Esto es una aproximación, a través de 22 capítulos, a algunos de aquellos hombres y también mujeres que cruzaron el océano en busca de una vida mejor, en la mayoría de las ocasiones, basado en el desconocimiento de ese nuevo mundo, de todo lo que podía ofrecer para aquellos castellanos de hace muchos años. Y en esa gente hay conquistadores, pero también hay otros personajes. Yo quiero recalcar el subtítulo, que es Personajes y Hechos de la Popilla de las Indias, porque sí que hay un número de conquistadores de esos olvidados. Está Gonzalo Pizarro, uno de los hermanos Pizarro, está Pedro de Valdivia, están los trece de la fama, los que acompañan a Francisco Pizarro en la Isla del Gallo, cuando todo pinta que es un desastre y solo trece le acompañan y cruzan aquella raya. Está Alonso de Ercilla, un soldado poeta que luchó las guerras de Arauco en el sur de Chile. En fin, hay unos cuantos, ¿no? Pero también hay hechos, hechos que yo he conocido, he estudiado, y que aquí son muy desconocidos, no les prestamos atención, y que pueden atrapar al lector. Por ejemplo, la batalla de Lepanto en 1571, de la Santa Alianza y el Imperio Otomano, que fue una victoria tremenda del bando cristiano y del bando capitaneado por don Juan de Austria. Esa noticia llega al nuevo mundo, a los virreinatos españoles, y lógicamente hay que celebrarla, porque es un triunfo de la monarquía hispana. La monarquía hispana, en ese momento, es una monarquía global que no se pone el sol, ¿no?, en ese imperio. Y entonces, rápidamente, en México, en la capital del virreinato, se preparan para celebrar eso con una representación alegórica de ese triunfo impresionante, que si uno lee, como yo he leído, las actas del Cabildo de México, de 1572, cómo celebran ese triunfo en la Plaza Central de México, en el Zócalo Inmenso de la Ciudad de México, construyen barcos de madera, los regidores y capitanes se visten de diferentes colores, representando uno a las tropas de la Santa Alianza y otro a las tropas del Imperio Otomano, inundan la plaza con una lámina de agua, le ponen ruedas a esos barcos de madera construidos para la ocasión, para representar mejor la batalla, hay fuegos, luminarias, en fin, es una cosa impresionante. Y son hechos que se representaban allí en una sociedad mestiza, en su mayor parte, pues para, era un símbolo del poder, ¿vale?, de la monarquía hispana, pues también, y como, claro, propaganda política también en aquellos tiempos, y también en una ocasión para vertebrar esa sociedad tan mestiza, ¿no?, que se había formado. Bueno, ese es uno de los hechos que yo cuento, también cuento otros, cómo veía Cervantes en el Quijote a las Indias, cómo él hace mención constante a las Indias, él, que quiso trasladarse a las Indias en dos ocasiones, y que fue rechazado, cómo esas Indias era imagen de oportunidades y de un futuro mejor, y otros hechos que yo voy narrando en este libro, ¿no? A medida que uno particularmente, y modestamente, obviamente, no tengo el conocimiento de la historia de América que puede tener mi compañero Daniel Arberas, pero cuando modestamente me he acercado a las biografías de algunos de estos hombres, lo que he sentido es un sano orgullo de ser español, y yo creo que no deberíamos renunciar a eso, Daniel, no sé cómo lo ves tú. Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, yo también escribo sobre estos temas porque admiro muchas de aquellas vidas, sobre todo admiro la valentía y el arrojo de esta gente, lógicamente con sus luces y sus sombras. O sea, yo no niego nada, y además conozco abundantes sombras en todo este periodo, sobre todo en los primeros años, que hubo ciertamente abusos, explotación, había conquistadores sin mucho, digamos, freno en su ambición y codicia, pero sí que la corona intentó desde el primer momento proteger a esos indios que eran súbditos de Castilla, como los demás, que debían ser evangelizados, educados en la lengua española, la religión católica y demás. Lo que pasa es que eso, en la práctica, fue difícil de llevar a cabo, sobre todo en los primeros años. Estamos hablando de una corona que está a miles de leguas de distancia y que no tiene un control absoluto, ni mucho menos, sobre mucha gente, muchos conquistadores que han arriesgado vida y hacienda, que eso lo han jugado todo. Y tenemos que ponernos, Daniel, hace cinco siglos. Claro, claro, claro. A todos los niveles, a nivel de comunicaciones, a nivel de educación, a nivel de todo, de derecho, de todo. Efectivamente. ¿Qué es lo que no hacemos nunca? Sobre todo los que tanto denigran aquella epopeya, aquellas gestas, no se ponen nunca en la mentalidad de un castellano del año 1500, que se encuentra con unos nativos semidesnudos, con unas costumbres, hábitos, digamos, un tanto crueles en muchas ocasiones. Hay abundantes sacrificios humanos, sobre todo en Mesoamérica, en México. Hay indios antropófagos. En fin, adoran a unos ídolos, llevan el oro en las orejas y en brazaletes e intercambian cacao, maíz y mantas de lana como moneda. Claro, los españoles ven el oro. ¿Cómo no van a creer el oro? O sea, vamos a ver, han arriesgado todo. Es muy fácil ahora juzgarles y tacharles, ¿no?, de salvajes o de barba. Pero es algo que pasa, Daniel. Yo creo que eso, al final, que es una reflexión que suelo hacer mucho en este programa. Todo lo contamina la ideología furibunda. Es decir, porque unos ojos que miran la realidad de manera cristalina y sin apasionamiento ideológico alguno, pues cualquier razón, aunque uno no tenga un nivel cultural muy alto, entiende que hay que ponerse en la distancia de las cosas y que es absurdo hacer un juicio de hace 500 años con los valores y principios de hoy. Totalmente. O con lo que hoy impera, digamos, con las modas de hoy. Pero es ese retorcimiento ideológico que normalmente, Maribel, hay que decirlo, viene siempre de la misma parte. Normalmente. Viene siempre de la misma parte con un fin clarísimo que además no ocultan. Lo tremendo es cuando el resto nos lo tragamos. Sí. Esos tremendos. Y sobre todo lo que estáis diciendo, hay que valorar los resultados de todo esto que estamos hablando. No pudieron ser mejor. Claro. No pudieron ser mejor independientemente, como tú dices, de las historias particulares en un momento dado en unas circunstancias extremas. Sí, sí, efectivamente. Pero indudablemente que sería bastante mejor porque no podemos olvidar que toda esa gente llevaba como bagaje unos grandes valores también. Claro, claro, claro. Y estaba la corona que aunque estuviera a miles de kilómetros, lo tenía clarísimo. Que eran ciudadanos españoles esa reina que fue precursora. Es que fue, el codicelo de ella es algo, es que fue precursora en los derechos humanos. Totalmente. Del mundo. Y sobre todo, que lo que hizo España a la gesta de descubrir un continente no existe. No existe en el mundo ni en la historia del mundo. Solo en España. Sí, 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 sí. Después de haber salido de la época musulmana en España. En fin, es que nos estamos dando cuenta de la grandeza de España. Efectivamente. Y que tengamos, perdona, y que tengamos que soportar que eso se pisotee y que se calumnie, que se calumnie. Pero además es que, como bien dices, es que ahí influye el desconocimiento y sobre todo una ideología que, bueno, todo lo que huela a España o a su obra en su historia es denigrada, ¿no? Denigrado, demonizado. Y sin entrar un poco a conocer un poco aquel periodo, ¿no? Y ponerse la mentalidad y los hechos de aquel tiempo. ¿Tú crees, Dani, que el caso de Blas de Lezo, porque en los últimos tres, cuatro años ha habido una explosión de Blas de Lezo, afortunadamente, porque era un personaje también, desgraciadamente, poco conocido para la inmensa mayoría de las personas. Pero es verdad que la figura de Blas de Lezo, digamos que ha crecido... Está poniendo de moda. Se ha puesto bastante de moda por distintos acontecimientos. Digamos que ha venido bien para intentar también llevar la curiosidad hacia otros personajes que aparecen en tu libro, por ejemplo. Sí, 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 efectivamente. Yo creo que hay un resurgir, ¿no?, por contar un poco la historia de una manera un poquito más objetiva, tratando de alejarnos y de no denigrarlo todo, pues nada más empezar a escribir o hablar, ¿no? Y Blas de Lezo es un ejemplo. De hecho, Blas de Lezo está en mi libro también, porque él no fue un conquistador, pero sí que conquistó muchos corazones, ¿no?, de su patria, sobre todo en los últimos años que se está conociendo más, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que también irnos al otro extremo tampoco es bueno si queremos ser mínimamente ecuánimes, ¿ok? Entonces, ahora Blas de Lezo parece que, bueno, la última polémica que ha habido, parece que hay determinados partidos o tal que se quieren apropiar de su figura, y eso a mí tampoco me parece bien, porque Blas de Lezo es patrimonio de todos y deberíamos todos estar orgullosos de él. Es que hablamos de lo mismo, Dani, de antes, que es la miopía de la política. Claro, claro, claro. O sea, que es mirar acontecimientos grandes o grandes personajes desde el prisma pequeño suyo de llevárselo todo a su terreno. Claro, es que además es contraproducente, porque no podemos etiquetar personajes o hechos históricos de hace siglos y ponerles una etiqueta de que si este es de extrema no sé qué y este es de extrema no sé cuánto. Es absurdo. Pero vamos a ver, si esa gente no tenía ninguna ideología, y menos una ideología actual. O sea, era gente que vivió hechos y situaciones que le tocaron vivir y se comportó de una manera u otra. Fíjate qué reflexión y creo que es interesante hacerla también. Cómo España es uno de los países donde desgraciadamente el patriotismo, que en principio tiene que ser un sentimiento natural, no vinculado a una ideología, porque es simplemente el amor a tu patria, que es que tiene la misma raíz que el amor a los padres. O sea, la misma razón por la que uno ama a sus padres dentro de su familia es la misma razón en definitiva por la que amas a tu patria, que es la prolongación natural de la familia. Bueno, pues España es uno de los países donde el patriotismo se vincula directamente a una ideología. Lo cual es dramático. Pero por esa otra parte se ha conformado y con su silencio lo ha promovido también. Que en España somos muy particulares. Es que vamos... España es diferente, ¿no? Que siempre se ha ido. He tenido que salir a forza de guerra a decir unas verdades como puños. Y a defender eso que tú estás diciendo. La madre patria en su esencia, vamos. Sí, sí, sí. Así de claro. Tiene guasa que sea guerra ahora, ¿no? Tiene guerra ahora el que tenga que decir pero hombre, eso es intocable. La derecha en España... Le ha faltado decir la madre patria. Vamos, que le he hecho cortas palabras lo ha dicho. Intocable. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen una cita con las librerías. Maribel, te tienes que ir a la librería a conseguir un ejemplar de conquistadores olvidados de SND Editores de nuestro amigo Álvaro Romero que es un gran editor. Daniel Arbera Salonso y este libro estupendo que recomendamos a nuestros oyentes porque para poder opinar y saber antes hay que leer. O dicho de otra manera, no se puede pensar bien si no se lee. Efectivamente. Eso es imposible. Déjame una recomendación. Claro. El otro día escuché en una presentación de otro libro una frase que me gustó y que me la he apropiado que es que decía que en los libros el prólogo a menudo es lo último que se escribe es lo que está mejor escrito y es lo que casi nadie lee. Me gustó mucho esa frase. Yo en mi caso humildemente recomiendo leer el prólogo porque yo ahí sí que hago unas reflexiones previas sobre todo esto que estábamos conversando más genéricos sobre el descubrimiento conquista de América y ahí hablo pues de cuál es mi visión de lo que he estudiado de lo que he leído y sobre todo hablo de que la historia es muy compleja que es poliédrica que es tiene sus claroscuros y que hay que acercarse a ella sin prejuicios quitándonos las gafas ideológicas sobre todo del siglo XXI y ser un poco sensatos y leer sobre todo informarnos. Pues Daniel ha sido un placer reencontrarme contigo igualmente aquí en este estudio de Radio Inter y Radio Internacional un estudio como ves impresionante sí, sí una cosa tremenda impresionante en la planta número 12 donde se ve prácticamente todo Madrid y aquí hemos tenido la suerte de recibir a nuestro amigo Daniel Arberas al que deseamos muchísimo éxito con este su segundo libro conquistadores olvidados personajes y hechos de la epopeya de las indias muchas gracias un abrazo muy fuerte igualmente Rafa muchas gracias 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 por ver el video